Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Me gustaría primeramente que entráramos en detalle de esos padres, porque hay dos, ¿no? El padre que cumple a lo que la ley le marca y el padre, porque esto lo he escuchado muchísimo, ese padre que dice, pues yo le doy y no me preocupo, prefiero no llegar a las instancias de ir a poner este, ¿qué día me toca mi hijo? ¿qué día esto? ¿qué día el otro? Para evitar problemas. Lo entiendo. Ok, bueno, aquí hay que aclarar un punto muy importante acerca de todo lo que es el tema de la pensión. El primer punto que siempre abarcamos es que ambos padres tienen la responsabilidad de otorgar pensión alimenticia. Ambos padres, tanto el padre como la madre, están obligados a tener esta clase de cadencia con el menor. Sin embargo, la ley dice claramente que en el caso de el padre o la madre que tenga en su familia, en su casa, en su domicilio al menor, se sobreentiende que está cubierta su parte de la pensión. ¿Qué es lo que normalmente vemos? Bueno, que el menor vive con la madre, y que el padre pasa la pensión. La madre, aun cuando tiene la obligación de pasar pensión en el momento en que el menor vive con ella, en ese momento se da por concluida y subsanada la pensión por parte de ella, porque se sobreentiende que pues ahí está pagando todo lo que está en la casa. Y es obligación del padre pasar la parte económica. Ahora bien, me planteas dos escenarios diferentes. Es un tema bastante amplio y bastante interesante porque hay muchos mitos alrededor de esto. El principal mito que existe alrededor de esto es que por alguna razón la gente cree que es muy lento, muy tardado, no se puede, no procede. Y luego dicen, ¿para qué terminándome 500 pesos al mes? Simplemente no, no tiene un propósito. Bueno, toda esta clase de cosas son simplemente un mito. Eso no es verdad. El derecho familiar es de las ramas más seguras, más exactas y más expeditas que tiene la ley. La legislación prevé que todos los casos de naturaleza familiar son urgentes porque la familia, la célula base de la sociedad es lo que más le importa proteger a la justicia. Entonces, en el primer caso hipotético, si yo madre, tengo necesidades económicas, tengo a mi hijo y el padre no está pasando la pensión, aquí hay dos caras en la misma moneda que se pueden manejar simultáneamente. Primero que nada, el padre tiene la responsabilidad familiar, en lo que es la rama familiar del derecho de cumplir la obligación. Procede desde el primer momento en que se concibe al menor, procede una demanda por pensión alimenticia. En ese momento, tan pronto tengan un hijo, procede la demanda si no quiere otorgar la pensión o si viven de manera separada naturalmente. Y por la parte penal, bien se puede poner una denuncia por el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Es decir, si el padre no quiere pasarte el capital que tú necesitas y que está pensionado al respecto, puedes proceder al mismo tiempo tanto por la vía familiar en los juzgados como por la vía penal en una denuncia, en una agencia de investigación. ¿Y qué pasa con esos padres que una vez que ya se asentó una cantidad para el hijo y que también, me imagino, ese día se definen los días que el padre lo va a tener, el día que la madre lo va a tener y la madre se pone en ese papel, digamos, chocante, de ella decidir cuándo sí y cuándo no? ¿El padre puede ir a exigirle a la ley que la madre le dé los días que le tocan y eso? Por supuesto. Una de las cosas que siempre le comento a mis alumnos es que el derecho mexicano es de las legislaciones más bonitas que hay en el mundo porque está muy diversificada y casi cualquier cosa se puede llevar a cabo de acuerdo a derecho. En este caso, por ejemplo, si yo como padre estoy cumpliendo con mis obligaciones pero la madre no quiere permitirme la convivencia, es realmente algo muy sencillo. Para empezar, existe un procedimiento que se llama un juicio de convivencia. Los juicios de convivencia son juicios en los que uno exige la oportunidad como padre de convivir con el menor si se me está negando y en ese momento procede. Uno va con la autoridad, se coloca el juicio, se inicia y se habla acerca de mi derecho como padre que no se me está cumpliendo y la autoridad tiene en sus manos muchísimos medios para permitirme la convivencia, ya sea asignar un lugar determinado, multar a la madre. Incluso hay casos en los que, y tu auditorio debe escucharlo muy bien, en los que un padre o una madre que se rehúsa a permitir la convivencia bajo una orden judicial, aún así se rehúsa, puede proceder el arresto. Los elementos policíacos pueden llegar y detener a la persona por incumplir un mandato del juez. Entonces, realmente es un derecho que la gente tiene muy mitificado, pero es muy simple. Realmente la ley es bastante ávida en estos temas y si uno de los padres no quiere pasar pensión o no quiere permitir la convivencia, la ley, la policía misma, el juez, están de parte de quien tiene la justicia y efectivamente van a detener al progenitor que no esté cumpliendo. Ahorita que tocas esa parte de que uno no puede prohibirle al padre o a la madre ver a los hijos, ¿esto también entra aunque no despensión? No. Ok, aquí hay un tema muy importante. La pensión, así como la convivencia, son tanto un derecho como una obligación respectivamente. La convivencia es un derecho que los padres tienen, la pensión es una obligación que tienen. Si tú como padre no pasas pensión, no solo olvídate tú de la convivencia, salte de eso. Tú como madre, como la otra parte, puedes quitarle todas las figuras jurídicas al padre. Es decir, puedes quitarle completamente el aspecto de la paternidad legal totalmente. Puedes desconocerlo a través de un juicio de pérdida, en este caso, de la paternidad que él tiene sobre el menor. Por supuesto que se puede hacer. Y el padre, en este caso, cuando no le permiten ver a los hijos o cuando hay tantos problemas pese a su responsabilidad, ¿qué puede exigir en algún momento la patria potestad del menor? Por supuesto. La patria potestad, que es un tema también complicado al respecto, la patria potestad la tienen ambos. Si, por ejemplo, en el primer ejemplo que te di, el padre se rehúsa a pasar pensión, a mantener los acuerdos legales, puede perderla. Si la madre se rehúsa a permitir que el menor conviva, lo guarda, lo esconde, se lo lleva o hace y propicia acciones para evitar eso, por supuesto que la puede perder. Desde luego que sí. La ley contempla completamente todas esas situaciones. Es más, la ley, aunque protege la familia, protege mil veces más al menor. Una madre o un padre que no permiten la convivencia con el otro o que no pasan la pensión con el otro, bien pueden perder la patria sobre el menor. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando el menor es el que quiere ver al papá? Supongamos que aquí hay una familia y el papá no pasa pensión, tiene problemas con la mamá porque no llegan a un acuerdo y no le dan nada, pero el menor quiere ver al papá. La mamá, por supuesto, en su molestia porque no le dan la pensión, dice que no. ¿El papá puede exigir verlo un momento por complacer al hijo? No. Ok. Este es un tema muy importante. En el caso del derecho familiar, ciertamente estamos velando tanto por la familia como por el menor, por supuesto. Pero la ley no es distante a comprender que una cosa es lo que es lo mejor para el menor y otra cosa es lo que el menor quiere en algún arranque. Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto que el menor tiene derecho completamente a ver a sus padres, a cualquiera de los dos cuando él así lo necesite. Sin embargo, quien esté a cargo de la madre o el padre que esté cuidándolo, tiene que tomar tanto platicar con él como informarle a la autoridad que no se está pasando la pensión. Y sin esa obligación cumplida, no puedes acceder a tu derecho. Por supuesto que no puedes. Es más, es recomendable y recomiendo abiertamente a tu auditorio que tan pronto como dejan de pasar la pensión, te olvidas de que si quiere convivir con él y no ha pasado. Vas y pones tu denuncia, colocas tu demanda antes de que otra cosa suceda y no va a poder ejercer sus derechos si no cumple con sus obligaciones. Puede verlo arbitrariamente, o sea, no puede llegar a la casa él y verlo, pero eso es de manera arbitraria y extrajudicial si tú se lo permites. Pero tienes todos los elementos para impedirlo, para bloquear estas cosas hasta que no cumpla él también. Estábamos comentando que la sociedad mexicana tiene muy mitificado lo que es su derecho, su legislación, lo que son sus autoridades. Tenemos la idea, la idea errónea de que todo tiene que ser muy lento, muy escabroso, muy detenido en el tiempo. Y no es así. Realmente las cosas bien hechas son rápidas y eficientes. Lo que pasa es que tenemos un mito muy común que es ese de la lentitud del derecho mexicano y no. Eso quiero aclarar que es un mito y puede, puede demostrarse lo contrario con el procedimiento. Ahora, sobre el tema que estamos hablando en cuanto a qué hacemos con los padres que sí cumplen con su obligación pero no les permiten convivir, es muy sencillo. Aquí hay que tocar dos puntos importantes al respecto. El primer punto es la recomendación legal. Nunca, nunca, nunca hagas una de estas dos cosas. Pagar tu pensión a la mano de la persona o ir y depositárselo en un banco. Esas partes son erróneas porque en el primer supuesto ella puede decir nunca me pagaste nada. Y en el segundo supuesto hay que pedir todavía informes al banco y eso pues son vueltas innecesarias. Entonces, ¿cómo podemos pagar la pensión apropiadamente? Bueno, los juzgados que tenemos en el Estado y en toda la República tienen un apartado que se llama consignaciones y pagos. Es una disposición que ha puesto el Poder Judicial en la cual es como un pequeño banco en el cual tanto yo como padre puedo ir y colocar voluntariamente la pensión, pagarlo ahí mismo y la madre del menor va a ir y va a recoger el dinero ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? No hay forma real ni humana de que puedan argumentar que nunca se pagó. Porque es la misma autoridad quien está recibiendo el dinero. Si ella o él no quiere pasar a recogerlo, eso ya es totalmente asunto y problema de ellos. Pero uno cumple con su obligación. Ahora, ya que cumplí con mi obligación, no me están permitiendo ver a mi hijo qué es lo que puedo hacer. También es muy relevante entender que es un derecho de los padres poder convivir. Entonces voy a colocar mi demanda por un juicio de convivencia familiar, que es un juicio especializado en este asunto precisamente. Te decía yo que el derecho mexicano es muy padre porque previene prácticamente todo. Cuando no me permiten ver a un miembro de mi familia, en este caso al menor, que es de lo que trata esta legislación, coloco un juicio de convivencia familiar y se me va a permitir ver. Es más, para aquellos que nos están viendo o escuchando, es muy simple. Una madre o un padre que no te permiten ver a tu hijo, y quiero dejarlo muy claro, si tú estás al día con tus obligaciones, ellos también te lo tienen que permitir. Si no te lo permiten, en este mismo orden se van a ser acreedores a una prevención de un juez, se van a ser acreedores a una multa económica, a duplicar o incrementar esa multa, e incluso a terminar arrestados por haber desobedecido las indicaciones del juez, que es la convivencia. Tienen los mismos derechos que la madre, porque a veces piensa uno que como madre tienes todas las ventajas, pero si tienes un padre que cumple, tienes los mismos derechos de exigir ver a los hijos y cumplir con todo. Así es, los hombres tenemos exactamente los mismos derechos que las mujeres en cuanto a esta legislación. Ahora esa parte de cuando se termina una relación y el hombre quiere rehacer su vida, quiere tener su novia y por supuesto no quiere dejar de convivir con sus hijos. Y esa parte de la mujer, no te voy a prestar a mis hijos si vas con esa mujer y esto. Si pueden, no pueden. No, no se puede. Hay que hacer la siguiente prevención al respecto de ese tema. Si yo como padre tengo derecho, estoy cumpliendo y me prestan, porque es una forma coloquial de llamarlo, me permiten la convivencia con el menor un fin de semana. Digo, sabes que voy a salir, porque voy a salir con mi novia, con mi familia. Y la madre dice, no, es que no quiero que salgas con mi hijo y tu novia, porque no quiero que lo vea, no quiero que suceda. Ok, eso también es un error. Tenemos el derecho a convivir con el menor y con las personas que sean también parte de nuestra nueva familia o nuestros círculos cercanos. Claro que tenemos ese derecho. Sin embargo, también hago el apartado de si la persona no quiere que yo conviva con mi hijo y mi pareja o la nueva familia que yo hice, la única manera de impedirlo es acreditar como mi nueva familia, mi nueva pareja, mi nueva esposa pudieran llegar a ser dañinos para el menor. Pero si no está demostrado que son dañinos para el menor, tengo toda la libertad de rehacer completamente mi vida y eso no me priva de convivir con mi hijo. Bueno, abogado, pues creo que hoy nos sacó de muchísimas dudas. Es un placer. Está muy claro y lo invitaremos próximamente para que toquemos otros temas, porque creo que este tema de los hijos. Es enorme. Sí, entre el divorcio, que sí puedo, que no puedo, hasta el mismo divorcio. Aunque no haya hijos, ¿qué puedo exigir y qué no? Pues ya estaremos próximamente haciendo una cita para que nuestro auditorio esté pendiente. Le agradezco muchísimo. Un placer.